hola hola saluditos bendiciones miren les quiero enseñar unas unas tazas tazas para el café para la tole para lo que guste que me regalaron miren aquí son muchas miren aquí las tengo en esta caja si me las regalaron tienen con todo el papel y todo entonces no son nuevas verdad pero de aquí las vamos a sacar entonces aquí se les voy a mostrar miren yo todas las miro bonitas ustedes me dicen cuál les gusta miren esa miren esta alguien que ya fue a ese lugar yo no vamos a ver cuántas salen miren aquí está esta también muy bonita miren miren muy bonitas tazas entonces a ver cuántas logramos sacar aquí miren esta otra miren otra igual el par de esta verdad es el par miren esta quien fue ya a este lugar también miren esta que bonita miren esta que hermosa para esta temporada ahorita miren miren qué bonita taza miren viene rosa color de rosa de adentro miren qué bonitas todas también bonitas me la regalaron me la regalaron me la regalaron me la regalaron una mina ay esta taza está muy grande miren trae todos los meses del año déjenme ver qué año es este ay pues no sé oh miren el año aquí está el año miren y trae todos los meses ay dios ay dios a ver déjenme sacar esto oh ok miren miren qué bonita otra taza miren esta miren esta miren qué bonita para esta temporada de la navidad que nos llegue otra vez ay miren esta qué bonita también miren esta la vamos a guardar ya para cuando sea la temporada de la navidad miren esta miren qué bonita miren qué bonita está nevando ahí también es para lo de la navidad miren esta otra qué bonita miren nada más miren miren y esta trae esto como abultado miren no está listo está abultado eso miren qué bonita miren no pues qué barbaridad qué haremos con tanto taza y también estas otras miren esas también venían ahí imagínate las había ya quitado miren las que voy a poner aquí y vamos a las muestras estas también venían en esa cajita miren yo las agarré porque como son negras miren esta esta también venía ahí miren miren esta también esta no pesa esta es como para algo frío para lo de frío miren esta tacita para el café miren 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 esta está grande me gustan las tazas grandes miren esa también venía ahí miren todas están muy bonitas las tazas no están quebradas esa también miren 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 me gustan miren 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 la cocina miren miren qué hermosas miren qué hermosas miren la taza miren la tazas perdón por el ruido miren aquí voy a poner las que yo creo que dejaría para mí esta esta también, claro, claro esta para la temporada de ahorita esta negra esta otra así la blanca esta también estas son de la navidad estas las vamos a separar para guardarlas para la para luego ya que sea el tiempo, entonces yo me quedaría con esta tal vez con esta también, no, esta no a ver esta no esta también esta también, esta también si me quedaría con ella porque está comodita está chiquita estas son las de navidad esta está la navidad esta yo creo que con esta también también me quedaría con esta entonces esas son las tazas que yo dejaría si, estas pues otras no las de navidad si las voy a guardar y las otras pues creo que las voy a regalar ¿verdad? entonces miren esta está bien grande y bien pesada grande y pesada desde el 1999 a ver quién hacía en ese año para que la coleccione esta también está bien bonita esta está pesada es buena taza y pues tal vez esta si las dejaría nomás por lo grande para el café pues me gusta el café en tazas grandes si vamos a poner aquí creo que aquí si, esas dejaría yo a ver cuál taza les gustó por ahí me comentan si entonces las demás tazas yo las voy a guardar una las voy a regalar la de navidad que son de navidad las voy a guardar pero estas son las que yo voy a dejar para mí estas que son dos son cuatro son cinco seis siete ocho una dos cinco si son ocho tazas estas si las voy a dejar yo para mí es miren y esta pues ahorita para la para la temporada esta miren miren que bonita me gustó me encantó miren muy bonita muy bonita y pues esta esa es la que estoy usando ahorita utilizando esta porque está grande a mí como yo tomo mucho café entonces pues para mí está muy perfecta ¿verdad? y esta está muy bien está muy este como se llama no pesa ¿verdad? y está grandecita pero esta no es para lo caliente esta es para lo frío porque es como tipo un plástico ¿verdad? pero están muy bonitas todas pues ahí me comentan a ver cuál les gustó cuál taza les gustó miren esta miren a ver quién conoce por ahí la verdad que yo no yo llegué aquí aquí me planté y de aquí ya no me moví y bueno pues las de que son para la navidad esas son tres salieron tres taz sí tres tazitas para la navidad y las vamos a guardar con otras dos que tengo por aquí miren estas son las que voy a guardar con un buen papel para que se conserven miren y ya está bueno esas las vamos a guardar y las otras son como son dos son cuatro son seis esas yo creo que sí las voy a regalar voy a buscar a ver quién las quiere porque mucha taza para mí bueno pues así los dejo miren con estas hermosas tacitas a ver cuál más les gustó comenten cuál les gustó miren qué bonitas ok hasta luego adiós tómense un cafecito aquí en estas tacitas o un tecito hasta luego bye bye